Aquí vemos a Gonzalo Calisto y Martín Sainz, que con Santiago Miño son los tres integrantes del equipo Ecuador Aventura. Se preparan para viajar a Francia y representar al país en el Adventure Race World Championship de Francia, una de las competencias más exigentes de Deporte Aventura. Hemos ganado ya cuatro ediciones del Guairacinchi. Hemos competido también en cuatro mundiales, en Portugal, en España, en Australia y en Brasil. Y estamos rankeados dentro de los 20 mejores equipos del mundo. Y el año anterior terminamos como el mejor equipo de América del Sur. Esta carrera reúne más de 300 competidores repartidos en 75 equipos de 30 países. La competencia arranca el 14 de septiembre y concluye el 22. Para saber los pormenores, síganos por internet. Somos el equipo Ecuador Aventura. Estos tres entusiastas del Deporte Aventura, amantes de la naturaleza, se convierten también en embajadores de Ecuador como destino para la práctica de estas disciplinas. Por eso, tienen el patrocinio del municipio de Quito. José Luis Andrade, Gama Noticias.